Desde Pérez Celedón hasta el Hospital San Juan de Dios hay 131 kilómetros y si una persona viaja desde la frontera, por ejemplo, Paso Canoas, serían alrededor de 260 kilómetros, solamente en ida y en vuelta estaríamos hablando del doble. Estas distancias las tienen que recorrer muchos pacientes para recibir el tratamiento de quimioterapia, pero muy pronto muchos de ellos ya no tendrán que recorrer estas largas distancias, pues en el Hospital Escalante Pradillas se está trabajando en un proyecto para brindar ese servicio como parte de la regionalización que realiza la Caja Costalicense de Seguro Social. Así lo detalló el administrador de este centro médico, Luis Alberto Herrera, quien precisó que ya se está trabajando en los diseños y se espera poner a disposición de la población a partir del segundo semestre de este 2022. Como parte del proyecto se espera la contratación de una oncóloga médica. Esto es una iniciativa de la institución de desconcentrar los servicios de quimioterapia y oncología, la dirección regional ha motivado este proyecto, ha gestionado a nivel central la dotación de la oncóloga médica, que digamos era el elemento más importante para ya desarrollar la otra parte del proyecto y a nivel local entonces estamos ya con el tema de la infraestructura, con el tema de equipamiento, tenemos los recursos para esa primera etapa que es la habilitación del área física y el equipamiento, hay una segunda etapa que implica mejorar las condiciones de la farmacia para albergar el medicamento propio de las quimioterapias que es muy particular, muy específico y posteriormente pensar en ampliar un poquito más el servicio en esa unidad nueva. El proyecto se estará ejecutando en dos etapas, la primera tendrá una inversión de alrededor de 165 millones de colones, de los cuales 81 millones de colones se invertirán en equipo médico, en obra civil y mobiliario serán 55 millones de colones, electromecánicos se invertirán 25 millones de colones y en equipo de cómputo son 5 millones de colones, y en una segunda etapa serían unos 400 millones de colones que incluye el equipamiento y adaptación de la farmacia. En este momento se realizan algunas modificaciones al diseño original, con el fin de pronto sacarlo a licitación, ese servicio se estaría brindando en el segundo piso. Eso estaría en el segundo piso del hospital, en lo que en el proyecto de urgencias era el servicio o el área de admisión arriba, encontramos este espacio que por la logística a la hora de habilitar emergencias y demás, no se estaba utilizando como se pensó en su momento, y entonces fue una dicha enorme contar con ese espacio para habilitarlo, modificarlo a lo que será la unidad de quimioterapia. Cuando se inicie se va a atender un grupo de pacientes, no la totalidad de la zona sur, la oncóloga sería la que defina qué tipos de cáncer se van a estar tratando en primer lugar, por ello algunas personas siempre tendrán que ser trasladadas al hospital San Juan de Dios. Una vez que tengamos el área ya modificada y habilitada con equipamiento, pues se van a abordar cierto tipo de usuario, la oncóloga médica tiene que realizar una valoración de los tipos de cáncer que trataría primeramente, porque si la demanda es muchísima, siempre tendríamos que requerir colaboración del hospital San Juan de Dios, que es nuestro centro de referencia, pero ya sería en menor cantidad, y efectivamente tendríamos un beneficio importante para muchísimos usuarios, que es que no tengan que ir a la área metropolitana, sino que recibirían el servicio acá propiamente en el escalante Pradilla. Se espera que antes de que finalice el año ya se cuente con ese servicio. La idea es que al segundo semestre ya tengamos la infraestructura física del equipamiento y la oncóloga médica brindando los primeros servicios y haciendo valoraciones sobre la ampliación de la oferta que podría ella dar en ese recinto. O sea, casi a final de año. Correcto, a final de año. Es un proyecto bastante complejo. Sí, correcto. Sí, hay una etapa de planeamiento importante para definir el tamaño de la oferta, la demanda que podría ser acaparada y la que no, pues tendría que, y de igual manera funcionando bajo el tema de red en el hospital San Juan de Dios. La intención es fortalecerlo en el 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!